Bueno, ya estamos aquí. Está con nosotros el Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera. Una charla que va a resultar interesante, se lo aseguro. Tengo que decir nada más que el reportaje del maestro Escalera, las imágenes son de mi compañero Enrique García. Gustavo, octavo año al frente de la Procuraduría, octavo informe de labores, un ciclo amplio. Ya quisieran los presidentes de la República ocho años. Fíjate, Arnoldo, que fue un ciclo muy interesante en lo personal y en lo profesional. Fue una intensidad que no pensábamos que tuviéramos al principio de la gestión. Y eso me da mucho gusto, que la gente acuda en buen número a la Procuraduría, que vea que puede ser una puerta de solución a sus problemas. Y pues contento, contento con los resultados, contento que se lo ha hecho. También consciente que hay temas y hay cosas por avanzar en el tema de Derechos Humanos en Guanajuato, al ser una tarea inacabada. Pero contento con estos ocho años, contento con los resultados. Y bueno, en el tema de los Derechos Humanos uno nunca puede estar satisfecho, porque siempre quiere más, buscamos ideales y ahí vamos. Y tenemos rezagos históricos fuertes, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que estos ocho años dan un periodo bastante amplio para revisar una evolución. O sea, el Guanajuato al que tú llegas era uno, este Guanajuato cuando concluís tu labor es otro, el reclamo social era uno, hoy es otro. En el camino te has topado con varias cosas, la agenda se ha visto enriquecida con nuevos temas. Sí, la exigencia de la gente también ha sido… A mí me gustaría mucho tu sensibilidad, más allá de las cifras, más allá de lo que tienes que presentar como documentos cada año. ¿Cómo se siente Gustavo Rodríguez con respecto a estos ocho años de trabajo en una materia que, bueno, te apasiona, pero en la que no habías tenido experiencia previa? No, la experiencia previa ha sido poca, realmente estábamos en PGR, me tocaba ver una parte del programa de derechos humanos incipiente en 2007, 2008, la gran reforma de 2011 donde viene a revolucionar todo y ver cómo sigue yendo la gente en buena cantidad, no solamente a presentar quejas, expedientes de queja, que ese es un promedio que se ha mantenido en el 2015, inclusive tuvimos más de la media. Hemos tenido más de 8.300 expedientes de queja en estos ocho años, nos dan un promedio de 1.050 expedientes al año, en 2015 reportamos 1.158 expedientes de queja, pero no solamente esa parte, porque esa parte es importante, es toral, pero la otra parte el tema de educación, donde al principio de la gestión teníamos que tocar puertas y decir, oigan, queremos dar capacitación en el tema de derechos humanos, traemos estos temas, nos enfocamos a lo que más se quejaba la ciudadanía y a lo que más recomendábamos. Y ahora tenemos un programa amplísimo de capacitación y prácticamente ya no tocamos puertas, tenemos una gran demanda de organismos de la sociedad civil, de ciudadanos, de escuelas y por supuesto también de autoridades. Y hemos roto año con año la barrera de personas informadas, conscientes que faltan más gente y que faltan más rincones. Por ejemplo, la sensibilidad de las autoridades, ¿cómo era al principio? ¿Cómo es ahora? Al principio era francamente difícil, en los dos temas. En los temas de protección y defensa, en los temas de expedientes, de recomendaciones. En 2008, por ejemplo, para dar algunas cifras, en 2008 teníamos el 73% de recomendaciones aceptadas. Y había más renuencia y más dificultad para… Y ya parecía alto para algunos estándares en otros lugares. Pues sí, sí, parecía alto. Bueno, cerramos 2015 con el 99.27% de recomendaciones aceptadas. Me parece que hemos dado pausa adelante en la sensibilización, en la importancia que le dan las autoridades al tema de derechos humanos. Y luego hay que compararnos también a nivel nacional. Cuestiones objetivas, Gustavo. Yo recuerdo que cuando llegaste había separos municipales. Sí. Y hoy eso está prácticamente erradicado. Y recordarás tú algunos, ¿no? En situaciones terribles, los de Silao, los de San Francisco del Rincón, los de Moroleón. Once cárceles municipales en situaciones terribles, de dignidad de las personas, pero también de seguridad, porque la mayoría estaban en el centro, en el jardín principal. Y estuvimos insistiendo, recomendando, hasta que por fin se cerraron las cárceles municipales en Guanajuato. Guanajuato fue el quinto estado en ya no contar con cárceles municipales. Y me parece que ese fue un punto, un paso a favor de los derechos humanos en el estado. Y ocurrieron casos terribles de personas que morían en esos separos. Y todavía los vemos por ahí de vez en cuando, como recientemente pasó en León, ¿no? Sí, así es. Pero menos generalizado. Sí, sí, sí. Es un paso importante. Por ejemplo, los Cerezos también. Los Cerezos donde hemos estado insistiendo, emitiendo recomendaciones, señalamientos. Yo recuerdo, haciendo este recuento de ocho años, al principio la dificultad que era ingresar a los Cerezos. Ahora tenemos… Ah, incluso para derechos humanos. Para personal, sí, por supuesto. Y tuvimos que insistir. Ahora entramos y con muchas facilidades, sí que nos revisen para que nosotros quede claro que no metemos nada, pero entramos con todas las herramientas para poder hacer nuestro trabajo, cámaras, computadora, etcétera. Y bueno, tiene dos años consecutivos que los Cerezos son el primer lugar nacional en el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria. Inclusive 2015 es el único estado que tiene una calificación satisfactoria de 8.02 a nivel nacional. Luego te tocó que se visibilizara el tema de la tortura, que era un asunto donde la gente pensaba, bueno, pues hay unos tehuacanazos, la judicial o la ministerial, pero no era un tema de derechos humanos en el debate público. No, hasta que nos tocó… Y bueno, es un tema como todos los de derechos humanos en los que tenemos que seguir insistiendo. Porque se abrió y no se ha dado por… No. Digamos, subsanado, ¿sigue habiendo tortura en algunas instituciones policiales en Guanajuato? Sigue habiendo, reportamos en el informe del 2015, 26 expedientes que se abrieron porque el quejoso señalaba tortura. Se emitieron dos recomendaciones en este periodo. Y lo que decimos en derechos humanos, queremos que no haya ni uno solo, no haya una justificación de decir que se ha reducido de manera importante el número de recomendaciones en estos rubros, sino que no debe de haber, porque siempre buscamos ideales y así debe de ser. Y también ir quitando un poquito del imaginario colectivo de que, como son delincuentes, pueden hacerse estas prácticas. Cualquier persona puede estar en esa situación. Y se vuelve emblemático lo que pasó ahora con el video de las Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto. Histórica la disculpa de un secretario de la Defensa. Pero también coincidimos con el Ombudsman Nacional, que no solamente debe quedar en una disculpa. Muy bien. Otro tema, Gustavo, derechos humanos de las mujeres. Sí. Quizás cuando llegaste era un debate muy incipiente, limitado quizás a ciertos círculos académicos, no presente en la sociedad. Y también te toca el gran tema, por ejemplo, de las… Interveniste en el tema del derecho a la vida. Sí. De otra forma, el artículo 1. Al artículo 1, Arnoldo. De la Constitución Local. Hemos tenido casos verdaderamente interesantes, intensos. En lo del artículo 1, en lo de las mujeres, preas promiscidas en razón de parentesco, recordarás. En diferentes casos, en diferentes experiencias, hemos tenido la presencia inclusive de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de órganos de la ONU, viendo nuestro trabajo. Y bueno, los resultados de nuestra investigación, de nuestras resoluciones, han sido muy favorables. Por dar un número también. En todo este lapso hemos emitido como 9 mil recomendaciones, 9 mil resoluciones. Y de estas 9 mil resoluciones, que son con recomendación, no recomendación, no ha habido ni una sola que haya sido modificada o revocada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y sientes que esta labor ha impactado en la cultura de Guanajuato, en la sensibilidad de la sociedad? ¿Hay hoy un mayor conocimiento de los derechos humanos? ¿O sea, las personas exigen más que se los repeten? Sí. ¿Y las instituciones son más cuidadosas de respetarlos? Sí, sí, sin duda. Sin duda. Pero también consiente que hace falta más. Que no podemos quedarnos quietos con lo que ya tenemos. Tenemos que seguir insistiendo en mayor sensibilidad, mayor conocimiento, mayor cultura de las autoridades. Y también que todas las personas sepan cuáles son sus derechos humanos y cómo reclamarlos o cómo exigirlos si los sienten violentados. Pero en 2015 llegamos como nunca antes. Decía que hemos podido romper las barreras de personas informadas. Llegamos a 67 mil 354 personas informadas, en 1.201 actividades en los 46 municipios del Estado. Si esto lo pasamos a 2009, donde llegamos a 14 mil personas informadas, hemos podido venir rompiendo los paradigmas o rompiendo las propias metas que nos habíamos fijado. Informar a más gente se debe reflejar también en más denuncias. Sí, por supuesto. Digo, alguien que no pensaba que una cuestión pudiera ser violatoria de sus derechos humanos, hoy tiene elementos para pensarlo. Así es, así es. Y además, otro ejemplo de sensibilización de las autoridades, por ejemplo. En 2014 se nos disparan los casos de violencia escolar. Y nos tenemos que meter en una campaña contra la violencia escolar, pero también meternos a las escuelas y también meternos a los protocolos y meternos a los reglamentos. Tenemos 11 mil promotores de la paz en las escuelas secundarias y bachilleratos que hemos visitado. Y tenemos que seguir trabajando. ¿Alumnos y maestros? Alumnos, maestros, directores y padres de familia. ¿Ustedes los capacitan? Sí. Vemos herramientas de cómo se pueden solucionar los conflictos que existen en las escuelas. Revisamos protocolos con la Secretaría de Educación diciendo esto está mal, hay que ponerle, hay que quitarle. Hay una apertura de la Secretaría de Educación. Y bueno, los números, el termómetro que tenemos en la Procuraduría son números favorables, una disminución de más del 40% de casos de 2014 a 2015. ¿Sientes que el bullying ya no es un problema en Guanajuato o todavía? Yo creo que el bullying, como muchos otros temas, Arnoldo, hay que estar todos los días ahí, hay que seguir insistiendo. Por ejemplo, los protocolos los tienen que conocer todos los maestros, todos los directores. ¿Qué hacer cuando está enfrente de un problema como este? Son temas que no puedes bajar la guardia ni confiarte que hemos llegado a un punto más o menos adecuado. Mira, por ejemplo, vemos que en el tema de derechos de las mujeres y el esfuerzo contra la violencia en contra de las mujeres, se avanza mucho en el discurso, pero casos recientes nos muestran que luego no aterriza. ¿Este sería un área de oportunidad para quien se ocupe de la Procuraduría de los Derechos Humanos después de ti, Gustavo? Hay muchísimos temas, Arnoldo, y este será uno de ellos. Dimos cuenta, por ejemplo, del caso de Salvatierra, donde abrimos de manera oficiosa por una nota de Zona Franca, donde emitimos una medida precautoria que al día de ayer, afortunadamente, el presidente municipal la acepta y ya estamos… ¿Consiste la medida precautoria? En la protección integral de estas personas, tanto en la parte física como en la parte laboral, para que no vayamos a tener algún despido de estas personas en este inter. ¿Ellas están enteradas ya? Estaban muy temerosos los denunciantes. Ya hemos podido tener contacto, la identificación de algunas de ellas y yo espero hoy, mañana, poder tener ya la precisión de ellas. Bueno, esta es una noticia importante, no lo sabíamos. Sí, no, el día de ayer fue aceptada. Fue emitida el día 18 y el día 19 fue aceptada la medida precautoria. Muy bien. Te pregunto otras cuestiones antes de entrar a algunos casos particulares que me interesan, que me actualices, cómo están las cosas. ¿Cómo viste el cambio en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, en el Congreso del Estado? ¿Qué tan importante es la labor legislativa en función con el trabajo de ustedes? Es una labor importantísima, porque si hay un aliado importante para la Procuraduría de los Derechos Humanos, es precisamente el Congreso del Estado. Y también ponemos ejemplos, Arnold. En 2007 había un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde ubicaba Guanajuato en el último lugar de armonización legislativa en el tema de derechos humanos. ¿Qué fecha? 2007. Y nos hemos puesto a trabajar de la mano con los organismos de la sociedad civil. Tenemos una red interinstitucional rica, variada, que ya la conforman al día de hoy 300 organismos de la sociedad civil. De ahí nos nutrimos para saber qué les duele, qué está mal, qué se puede mejorar, siempre acompañada de una propuesta. Y pudimos hacer 10 propuestas legislativas. La Procuraduría no tiene la facultad de iniciativa de ley. Sería bueno y sano que la tuviera, ¿verdad? Pero lo hicimos a través de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado. Nuestras 10 propuestas ya son ley actualmente. Recordemos alguna, por ejemplo, la de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, donde recién llegué, tuvimos la visita de CDI y de algunas otras organizaciones, donde decían que tenían 10 años luchando, o más de 10 años luchando por contar con una normativa. Y pudimos, de la mano de todos, poder tener una muy buena iniciativa, que afortunadamente ya es ley. Y bueno, y como todo es inacabado, estamos trabajando el día de hoy con el Consejo Estatal Indígena para ver si se hacen algunas propuestas de modificaciones a la misma. Yo veía delicado, lo comentaba con el líder de la bancada panista en el Congreso y presidente de la Junta de Gobierno, que la asignación por cuotas evite que se analicen los perfiles de quienes integran estas comisiones y quienes las presiden. Es mi opinión, pero no sé cómo estés viendo. Tú que has lidiado con varios presidentes de comisiones de derechos humanos. Cuatro legislaturas, Arnoldo. Cuatro presidencias municipales, dos gobernadores. Que es parte de la riqueza de estos términos en la Procuraduría, que no coinciden ni con Congresos ni con el periodo del Ejecutivo. Y la verdad es que el Congreso debe ser un aliado muy fuerte de la Procuraduría, tanto como el contrapeso, porque estamos siempre haciendo observaciones, señalamientos al Ejecutivo o a las dependencias del Ejecutivo del Estado, como a las presidencias municipales. Entonces, siempre debe contarse con un aliado muy importante en el Congreso. Y ojalá tengan el perfil, ¿no? Bueno, bien. Si no, habría que metirles una recomendación, aunque no sea de derechos humanos. Gustavo, algunos casos que hemos tratado en los últimos tiempos. Nos has hecho a favor de tomarnos algunas llamadas, también tus subprocuradores, pero te quisiera preguntar cómo va el tema, y esto porque lo tocamos aquí hace unos días con el procurador, de la investigación que ustedes abrieron por la muerte de una escolta en una práctica de adiestramiento al interior de la Procuraduría, donde se reunían elementos de fuerzas de seguridad de la Secretaría y también de la Procuraduría. Abrimos el expediente el 28 de marzo. ¿Hubo queja de la familia? Sí, la familia se acercó con nosotros. Nosotros habíamos solicitado un informe previo a que la familia se acercara con nosotros. Llegó la familia, presentó la queja. Ya tenemos varios elementos de prueba, tenemos ya los informes de las autoridades y estamos ahorita desahogando pruebas testimoniales. Hay un delito que perseguir, eso no está en tu ámbito, ya el procurador nos dice, hay una responsabilidad dolosa, pero en el tema de cómo se capacita y se entrena a los elementos y si el tipo de prácticas no lesionan sus derechos humanos, ¿está siendo revisado también? Sí, será uno de los puntos que estemos revisando precisamente. Y tanto acciones como omisiones en este caso. ¿Podrá conocerse pronto la conclusión? Sí, yo espero que sí. Yo espero que sí, es un expediente del 28 de marzo, pero esperemos que será uno de los expedientes que tengamos que sacar pronto. El otro tema es el caso que hemos llamado el caso Cala, por el nombre del presunto responsable, pero que es el caso de una becaria de la Universidad de Guanajuato que denuncia de parte de su jefe, en este caso, un acoso sexual, un hostigamiento sexual. Sí, es un expediente que ha tenido mucho movimiento, es un expediente en el que ha habido muchas pruebas ofrecidas, muchas pruebas desahogadas. Hoy, al día de hoy, tenemos una solicitud de la quejosa para recabar copias de la averiguación previa del estado de Aguascalientes. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Dónde ocurrieron los hechos, y será parte del material que tengamos que analizar para nuestra resolución. Por eso se mantiene así todavía la investigación. Así es. Bueno, te preguntaría también del caso de Julio César García Sánchez, en Guanajuato Capital. Está a punto de regresar ya como regidor. Es este tema del regidor que golpea a una mujer, que era su pareja sentimental. También se abrió expediente, ¿verdad? Fíjate que ahí buscamos a la persona, la buscamos en su domicilio, no pudimos encontrarla, no acudió ella con nosotros. Pero me parece que hay que mandar el mensaje exacto, estricto, de no tolerancia a ningún tipo de violencia para las mujeres. Bueno, y finalmente, y ahorita me estoy acordando de algo que te voy a tener que preguntar cuando termine esta pregunta, de un asunto más general. Pero finalmente, el tema del hombre que muere en los separos de León, ya en la administración actual de Héctor López Santillana, que no hemos tampoco tenido noticias que está pasando ahí, porque regresa a un viejo problema que ya se creía erradicado, ¿no? Sí, sí, sí. Ese expediente lo abrimos el 10 de febrero. Estamos, ya desahogamos todas las pruebas, nos queda pendiente solamente una prueba pericial. Ya sabemos de qué murió. Lo que estamos viendo es un perteje de causa. Llega al hospital muerto, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Posibles responsabilidades o no se sabe? Nos faltaría esa prueba que sería importantísima para poder retener la determinación del expediente. Bueno, el asunto que se me quedaba era preguntarte por el tema en salud, porque me llamó la atención cómo ha crecido el número de quejas por los servicios de salud, que también me parece lógico en la medida en que el Seguro Popular habrá incorporado a mucha gente y, bueno, pues debe haber ahí ya… Era un punto que al inicio de la gestión prácticamente no existía. Ahora estamos hablando que hubo 48 recomendaciones en 2015. Es el tercer hecho violatorio en las recomendaciones por negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por dependencia del sector salud. Ahí es un… Así como pasó en 2014 con educación, que nos metimos de fondo, hay que meterse de fondo a salud para poder seguir eliminando, reduciendo, quitando las quejas, el malestar de la gente. El fundamento es que es un derecho humano, el derecho a la salud. Sí, por supuesto. Y también un punto importante es que el 40% de nuestras recomendaciones más aproximadamente no tienen que ver con ningún tema de seguridad. Estamos metidos en temas de educación, en temas de salud, en otros temas. Y ese es un punto también que no pintaba al inicio de la gestión. ¿No se ha corrido el riesgo de que se politice la Procuración de Derechos Humanos? Hemos tratado de tener muchísimo cuidado, Arnoldo, de no pintar de ningún color. ¿En el sentido de que se use también para criticar a un gobierno? Trataremos de que nuestras resoluciones sean lo suficientemente completas, objetivas, imparciales, y que podamos tener la contundencia en las líneas para quitarle cualquier viso de cualquier cuestión política. Y ahora sí termino. Tu visión, entiendo que el tema ya no es de Derechos Humanos únicamente, es una causa penal del caso Carla Silva, la primera agresión documentada de una autoridad a una periodista en Guanajuato. Sí, un caso terrible. ¿Cómo has visto la evolución de este caso? Donde estuviste desde el principio. Sí, desde el principio. Afortunadamente nos dimos cuenta inmediatamente. Nosotros dictamos las medidas precautorias para la protección de Carla, pudimos tener todos los elementos para salir con resolución relativamente rápido. Y uno quisiera, Arnoldo, que cuando uno resuelve inmediatamente se cumpliera. Hay plazos, hay términos. Y bueno, me parece que va evolucionando, me parece que de manera muy satisfactoria. ¿Qué antecedentes se deja sentado con esto? ¿Un expresidente municipal detenido y acusado? Pues me parece que una expresión de cero tolerancia, del que no puede permitirse una violación a la libertad de expresión. Y no solamente, y sí muy importante por el lado de los periodistas, pero no solamente eso, porque al afectar la labor periodística se afectan otros derechos humanos como el conocimiento que debe tener la ciudadanía de opiniones o de información. Sí, eso es el derecho a la información. No, es de los periodistas, es de la sociedad. Es de la sociedad. Hay una intermediación nada más. Gustavo, muchas gracias. ¿Algo que tú quieras agregar? Muchas gracias, Arnoldo. Hay muchos temas, es decir, por ejemplo, la atención psicológica, que me parece que también es una cuestión nueva o relativamente nueva en derechos humanos, con la idea de darle una atención más integral a las personas que acuden con nosotros. 1,381 atención psicológicas en 2015. ¿A las víctimas? Sí, a las víctimas, hay víctimas indirectas, que son los familiares, y me parece que esto ha sido un buen acompañamiento, que tendrá que seguirse trabajando. ¿Ha implicado crecer el personal de la Procuraduría? Sí, sí, pero tenemos en el Departamento de Psicología tres psicólogos, que se tienen que multiplicar y que tienen que acudir a todo el Estado. ¿Tendría que crecer en próximos años la Procuraduría de Justicia en su infraestructura? La Procuraduría de Derechos Humanos. Perdón, la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay estudios muy interesantes, ojalá se publiquen pronto, Arnoldo. A nivel nacional, hay un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría de Guanajuato ocupa el primer lugar en recomendaciones, ocupa el segundo lugar nacional en recomendaciones aceptadas, cumplidas, y el personal por cada 100 mil habitantes, para poder homologarlo a nivel nacional, es una de las procuradurías que menos personal tiene. Bueno, muy bien. Me pudiste haber contestado. Bueno, la Procuraduría de Justicia no se pertenece a Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Arnoldo. Ahora, bueno, este año concluye tu encargo, pero no es próximamente. Tú seguirás hasta el último día champeando. Sí, sí, sí. Y además, sin soltar el pie del acelerador. En el último trimestre del año. Tenemos caravanas por la paz en diferentes secundarias y bachilleratos. Tenemos un precongreso mundial de niños, niñas y adolescentes importantísimo, con la Universidad de Barcelona, España y de Talca, Chile, los primeros días de mayo. Y seguiremos, tenemos que sacar expedientes, estos nuevos, estos que estamos comentando. Y bueno, estaremos muy fuertes. ¿Y tu diplomado? La maestría. Bueno, es una maestría. Es maestría con la Universidad de Granada, que vamos muy avanzados, que termina en octubre. Y yo espero, creo, que ha sido satisfactorio para los alumnos que la están tomando. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Fue la labor, ocho años de trabajo de Gustavo Rodríguez Junquera. Como siempre hay pendientes, pero siempre los habrá. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias.